Saturno Se siente nunca tarde, pero hoy Más tarde que esto nunca es todo Al final de la cola estoy De tu corazón Vi la foto que subiste por Virgil Te agarrabas de otra mano Tu pelo como siempre con la brisa Pero con ese más grande es tu sonrisa Imagínate Que ahora estás el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despide detrás de mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Si no quería dejar de ir Hay un contenido de ti que no lo puedo borrar, no lo puedo borrar Anoche no me pude aguantar Lo tuve que mirar Me empecé a tocar recordando Puede que te borres el tatú del nombre mío Pero han sido muchas sábanas mojas que son testigos Ahora no está molestando Ahora no está molestando un autor desconocido Como si nunca hubiera existido Duermos con el cero en la cama Por si acaso tú me llamas Yo sé que le pones y te conviene Pero cuenta todas las veces que te vienes Yo sé que le pones a gritar Baby, mi amor Que ahora estás el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despide detrás de mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Sino que ya dejaste Oh, 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 oh Como dejaste Dime cómo, dime cómo Y la dos ven en la Oh, 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 oh Como dejaste Dime cómo, dime cómo Y la dos ven en la Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video